Leda Valladares nació en Tucumán en 1919. Su padre fue tucumano mientras que su madre era una patricia, santiagueña de apellido Frías, bisnieta de Félix Frías, y su adolescencia transcurrió entre el blues, elías y la música clásica que escuchaba su padre. Antes de mirar el mundo me puse a oírlo. Por mi padre, tocando y cantando entré al follaje de la música. Dijo, se graduó en la Universidad Nacional de Tucumán con el título de profesora de filosofía y luego, también se licenció en ciencias de la educación. Antes de cumplir los 20 años, formó su primer grupo de música. Con unos amigos, F.I.J.O.S., folclóricos, intuitivos, jazzísticos, originales y surrealistas, con el seudónimo de Anki comenzó a cantar jazz. Pero en esa época, la música era casi un juego y le da cuenta que ella cantaba en inglés por fonética. Pese a su irreductible pasión por la música folclórica argentina, también mantuvo toda su vida una gran pasión por el jazz. Música de la cual era apasionada desde los 14 años. Música de la cual era apasionada desde los 14 años.